Tengo fe, pura marte, tengo celo de los ojos que te miran, del pasado que viviste. Tengo fe, yo que no lo conocía, tengo celos de la vida, si no estoy para servirte. Tengo fe, soy culpable de sentirlo, porque sé perfectamente que el pasado ya se ha ido. Tengo celos de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle. Tengo fe, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Tengo celos, que se calma si te abrazo, que viven por un paso de la vida más que quiero. Tengo celos, porque al pronunciar tu nombre no hay nada que me confundirte. Tengo celos, que se calma si a mi lado no te tengo. Tengo celos, de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle de tus sueños. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos.